Yo quiero andar la selva que Cristo me trazó, que nadie me detendrá, me espera mi Señor. Siguiendo las pisadas de mi apóstol mayor, como él no se detiene, tampoco lo haré yo. Tomados de la mano de nuestro buen pastor, hermano por hermano, un mismo corazón. Siguiendo las pisadas de mi apóstol mayor, como él no se detiene, tampoco lo haré yo. No nadie te detiene, no los niños y el Señor. A ver, a ver, a ver, no, el juez del nuevo pastor. Porque me espera Cristo, oh, no me detengáis, oh, no me detengáis. No nadie te detiene, no los niños y el Señor. A ver, a ver, a ver, no, el juez del nuevo pastor. Hoy me espera Cristo, oh, no me detengáis. Oh, no me detengáis.